Sí, después de una larga discusión sobre cómo funciona el Consejo, determinamos estos pedidos. Por un lado, acompañar y entender el reclamo de pedidos de recursos. Recordar que nosotros hemos firmado y acompañado el pedido de las leyes de necesidad pública y todas las demás baterías de normativas que se han propuesto en esta cuarentena. Y ayer presentamos este pedido de informe. A ver, hoy el país se encuentra en una emergencia sanitaria, los vecinos están en un alto nivel de incertidumbre, aparte por el temor que genera este virus y sobre todo su mortalidad. Y aunque en un momento se negó que esta pandemia también, que es un tinte económico, claramente lo tiene. Y hoy los recursos para afrontarla son absolutamente necesarios. La situación financiera del país, las afectaciones de la matriz productiva, la disminución de la cadena de pagos, saca la luz de esta dicotomía entre la salud y la economía. Juntos por el cambio, son niveles de diputados, y acá también desde el Consejo local acompañó la necesidad del gobierno provincial de declarar el Estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria, como una oposición que entiende la realidad que vive el país y que está decidida, obviamente, a defender y garantizar lo que los vecinos necesitan, votando de manera positiva, con hechos como se dio en estas leyes. Y hoy acompañamos el reclamo de la llegada de recursos, como te decía, pero no perdemos de vista el saber con qué recursos contamos para afrontar esta pandemia. A ver, en febrero de este año, unos días antes de que se declarara la emergencia sanitaria, la directora y vice-directora del hospital, que de hecho ustedes también lo plasmaron en sus medios, junto al Ejecutivo y los concejales oficialistas, nos hacían llegar a una realidad del hospital muy angustiante con respecto a los recursos, a las salas de internación, a la falta de insumos, suspensión de cirugías programadas. Y en marzo, todos nos vimos impactados por esta emergencia sanitaria. Desde que comenzamos a transmitir esta pandemia, como sabés, estoy todos los días colaborando con la ciudad y con el Ejecutivo. Y estoy al tanto de lo que se está haciendo para adecuar el hospital a la emergencia, que ustedes también lo han transmitido. Y a la vez que nos tranquiliza, nos llena de orgullo, porque mucha gente está colaborando, muchos empresarios, comerciantes, gente que colabora con los insumos del hospital y con esto que se está llevando, también preocupa ver cómo se están levantando paredes, colocando dustas, convirtiendo consultorios en salas de internación, cuando el hospital del Departamento de Constitución hoy tendría que estar enfocado en los protocolos de salud y en el refuerzo de camas e insumos. Y sin embargo, está tratando de adecuar un hospital, por lo que vemos, no estaba. Por eso es necesario que los vecinos sepan en qué estado estaba y está el hospital. Y qué capacidad de respuesta pueda tener para recibir a los posibles infectados. Es necesario. Mucha gente pregunta, bueno, ¿qué pasa si se enferman tanto? Bueno, ayer salieron las fotos de cómo se están dando estos dos salones de gesta, que agradecer a sus dueños, tanto de Morena como de Las Fontanas, que realmente lo han dado, que a mucha gente le impacta ver estas camas y preocupan. Claramente la gente necesita saber cómo está el hospital. Y también de esta manera, sobre todo, seguir ayudando, porque mucha gente está ayudando y colaborando con el hospital. Este reclamo de... No un reclamo, sino solicitar, porque sabemos que es el hospital, solicitar dentro de las medidas. Pensamos un informe porque estamos en un aislamiento obligatorio, por lo cual entendimos que pedir una reunión sería como contradecir este pedido de la gente de que se quede en su casa. A pedido de algunos concejales, del Frente de Todos, bueno, también nos pidieron de ver la posibilidad, o por lo menos está plasmado en el proyecto con la modificación, de poder hacer una reunión de manera virtual. Así que... O pasada este aislamiento obligatorio. Así que estamos a la espera de este informe, de saber con cuántas camas contamos, con cuántas contábamos, cómo está el hospital. También para saber en este pedido de recursos que solicitamos a la provincia y a la Nación, saber si van a alcanzar. Saber si... Porque, a ver, todos tenemos entendido que muchos recursos que han llegado, como los 5 millones que han llegado, en parte se están usando para poder acomodar o adecuar un hospital que según declaraciones de febrero, realmente lo que decían es que estaban muy malas condiciones. Yo creo que la situación que está establezando nuestro país no necesita ni gestos, ni posteos, ni declaraciones de solidaridad. Necesita que demostremos nuestra vocación y sobre todo coraje ante esta pandemia que no todos lo están demostrando. Y hoy el vecino que nos dio su voto de confianza y el que no, nos necesita así, unidos, dando respuestas y ayudando en todo lo que podemos. En ese sentido, también el trabajo codo a codo junto al municipio, ¿no? En lo que tiene que ver con la repatriación de villenses varados en el exterior. Sí, la verdad que siempre nos dejo en cada una de mis notas de agradecer y obviamente, como lo he dicho, este trabajo anterior en el Poder Legislativo desde el sentido común, colaborando, desde la responsabilidad, también hace que hoy podamos desde la humildad y desde la mayor predisposición ayudar, pararnos acá en el municipio y bueno, decir acá estamos, en qué colaboramos y después de esto vemos cómo nos llevamos con las diferencias que tenemos. Hoy no tenemos ninguna diferencia, la diferencia es, no tenemos diferencia sino que el fin y el foco está puesto en qué podemos colaborar. Y en eso, aparte de todas las tareas que vamos haciendo y que van siendo del día a día, hicimos un gran trabajo con respecto al acompañamiento y seguimiento porque hay que decir esto, obviamente que hay mucha gente que viajó, que sabemos que tiene que cumplir una cuarentena estricta, pero que también se encuentra en esta situación terrible de todos los días, saber que estuvo expuesto un virus que la puede matar. Entonces, hemos acompañado a mucha gente que no sabía qué hacer, saber que la estás acompañando, pidiéndole, porque, o sea, quien tiene el cumplimiento de la cuarentena son las fuerzas, así que también agradecerles porque hacemos un gran trabajo en conjunto. Los protocolos de salud son obviamente de toda la parte de salud, del hospital, que también se está haciendo cargo de esto, y nosotros lo que estamos haciendo es colaborando, llamándolos, pidiéndoles por favor, como le pedimos a todos los vecinos que respetan la cuarentena, que salgan a lo menos posible de sus casas, y en las personas que vinieron del exterior, obviamente, el cumplimiento de la cuarentena estricta. Por último, ¿cómo continúa la actividad legislativa desde tu banca y desde el espacio Juntos por el Cambio? Como desde el primer momento, dispuesta a, obviamente, estar a tono de las cuestiones que van surgiendo, como saben, estamos en una crisis que muchas cosas se van viendo en el día a día, también estuvimos colaborando desde acá con reuniones que nos convocó al Consejo del Ejecutivo y que estuvimos hablando con el Centro Comercial, sobre todo por lo que tiene que ver con las actividades de los comerciantes, hay muchos rubros que todavía no están pudiendo trabajar. Obviamente, estamos supeditados a una clara decisión nacional y de salud, son normativas que tenemos que respetar y el municipio, obviamente, tiene que respetarlas, muchas decisiones que son claras que no salen de nosotros, sino de lo que, bueno, de lo que vemos a nivel nacional y provincial y todas las normativas. Pero creo que esta es la manera, o sea, y desde el Consejo tratar de ser, obviamente, controlar, obviamente, poner nuestras propuestas, obviamente, no perder de vista las decisiones, pero siempre con el tono de acompañar y es el sentido común y no de generar ni discordia ni ponernos en situaciones de mezquindad cuando la ciudad no lo necesita.